Desde la terracita, los mangrulleros Para decir más que palabras que demuestran que ya no puedo mentir Yo no necesito más, nada, nada más Lo que haría Mi sueño es poder relajar el corazón Arrancarme la razón Un momento Sabrás a dónde ir No pienses más No pienses más Tejiendo telarañas para poderte atropar No encuentro otra salida que olvidarte y disfrutar mi libertad No pienses más No pienses más Tejando No pienses más ¡Gracias!